La doctora Sonia Castro, ministra asesora para temas de salud de la Presidencia de la República de Nicaragua, realizó este viernes junto a autoridades del MinSA en Chontales un recorrido por el Hospital Escuela Regional Asunción de Huigalpa para valorar la atención en la consulta externa y en emergencia. En este año que se nos asuran muchos desafíos, pero también victorias, porque estamos seguros que vamos a salir adelante. El objetivo de la visita es, iniciando el año, ver los procesos de atención, ver la percepción de nuestro pueblo, ver la organización que tenemos en las consultas externas, en la emergencia, los tiempos de espera, el cumplimiento de las normas y protocolos alrededor de las medidas de protección que debemos de tener en las unidades hospitalarias. El cuido de la infraestructura es mejorar esa calidad de la atención hacia la población que demanda y confía en nuestro servicio de salud, que está dentro del objetivo principal de nuestro comandante y la compañera Rosario de garantizar esa gratuidad al servicio de la salud, la restitución del derecho de salud. El fin es verificar la calidad de la atención a las familias de la quinta región y constatar las condiciones en infraestructura para brindar una atención en óptimas condiciones. Que así, o sea, se pone más bueno esto, porque no dilata uno así. Y cuénteme qué le parece, ¿cuál valor usted la atención que está brindando? Sí, está bien. Lo atienden bien y rápido a uno. Multinoticias, Yudelis López. Sí, está bien. Lo atienden 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 bien. Gracias.